¡Para Fox News! ¡Oigan, oigan, muchas gracias! Te van a traer un afiche gigante que dice violación. Pero hay algo más gonorreal. Antes de hablar. ¡Violación! ¡Yeah! Sentir a la audiencia. Oigan, gracias por sus gritos, por los silbidos, pero recuerden que estamos en un colegio de Estados Unidos, así que se puede confundir. Con una balacera, por favor. Llega la policía. Y llega la policía y hay un cartel de violación. ¡Oh, fucking Colombians! Toca, Dylan, pudo sacar la foto. Y además se sintió con el comentario, Dylan, porque no solo sacó a color, sino que laminó. Lo laminó, güey. Laminó. Llevamos como dos años, tres años haciendo esto y hasta ahorita se le ocurrió la idea. Hasta ahora. Parece un menú de un restaurante ahora. Oigan, gracias, Dylan, muchas gracias por hacer tu trabajo. Y ahí hay gente, marica, hay harta gente aquí en Orlando, güey. Sí, hay harto colombiano. Hay harto colombiano. ¿Qué chimba, qué chimba? ¿En inglés qué? ¿Cómo diría qué chimba en inglés? Cool. ¿Cómo se dice verga en inglés? Dick. What, what dick? Puede ser, sí. Puede ser, sí. Voy a ver, tal le digo a un gringo a ver qué. Uy, ¿todos son de Colombia? ¿Hay alguien que no sea de Colombia? ¿Quién es de Colombia? Por allá de dónde eres tú? Puerto Rico. Puerto Rico. Hay harto puertorriqueño también por acá, indocumentado, ¿no? Imposible, los de Puerto Rico nacen con ciudadanía. Gracias por la información. No, pero no sabía, chévere. Yo también nací con ciudadanía colombiana. De Puerto Rico, ¿cómo te llamas tú, amiga de Puerto Rico? Marangeli. Marangeli. Es como Archer, ¿vea qué Archer? Vimos a Disney estos días, ¿no? Ayer. Ayer es uno de estos días. Fuimos y nos preguntan en la entrada, nos preguntaron los nombres, ¿no? Como para darnos una tarjeta, entonces pasa yo, no, Camilo, no, Camilo, no, Dylan. Y pasa Archer y... Daniel. El hijo de puta dice, es que... No creo. Daniel. Empezar con esta, empezamos con esta, que incluye Estados Unidos y Colombia. Pasó estos días, estos días, salió... Esto pasó estos días. Hubo una noticia que puede cambiar la vida a usted, caballero, de la última fila. Si quiere escuchar más, pague las filas de adelante. No, mentira. Escúchame en allá atrás, sí, sí. No, ah. ¡Milas, olas! Ok. No, ese es Archer. Ese es Archer, ese es Archer. Ese es Daniel. ¡Daniel, arregla esa mierda! Ok, vamos a hablar más durito. Bueno. Más durito. Esta noche. No puedo hablar duro y... Y hablar normal. Y hablar normal. No puedo hacerlo. Sin embargo, si habló pasito. Oiga, y vea que nos dejaron entrar rápido porque tengo Tourette allá en Disney. Ah, sí. Fue rebuena. Rebuena compañía. Uy, rebuena compañía. Uy, sí, marica. Entramos, nos dieron ese pase rápido para todo, güey. Rebuena. Y yo se lo tenía que hacer así. Era muy raro porque cada vez que íbamos a una atracción, uno llevaba el pase, ¿no? Digamos que este era el pase. Y como que decían, bueno, ¿quién es Camilo? ¿Quién es el del TRE? Y me miraba. Como que se quedaba mirándolo, uno a ver si sí, ¿no? Como... No era tan así. Era así como, ¿quién es Camilo? Siga, siga. La noticia, esto pasó esta semana. Vean que la embajada de Estados Unidos, allá en Colombia, lanzó una alerta para los ciudadanos estadounidenses. ¿Qué alerta es? Una amenaza de crimen en toda Colombia. Deviniéndolos y diciéndoles, si tienen pensado ir a Colombia, pues piénsenlo dos veces, ¿no? Fue como lanzaron una alerta para que no vengan a Colombia. No vayan. Para que no vayan a Colombia. Aquí es Colombia, este pedazo es Colombia. Entonces dicen, no vayan a Colombia, o sea, sí, no vayan. Pero si ya van a ir, tenga las siguientes precauciones. Dicen, mantenga un bajo perfil. Tenga cuidado con el entorno. Evitar estacionarse en la calle o mantener objetos de valor fuera de la vista. Limite la cantidad de información que comparta con personas desconocidas o extrañas. Tenga cuidado de caminar o conducir de noche. Esas indicaciones son como para un niño chiquito. No mostrar signos de riqueza, como por ejemplo usar joyas o relojes caros. Limite el uso de su teléfono celular en lugares públicos. Especialmente en la calle. Mejoro resto. Mejor el sonido. Vuelvo con las recomendaciones. Mantenga un perfil bajo. Es decir, el caso es que nos tienen en un muy mal concepto. Porque estamos en, pues que somos un mal concepto. Pues es que sí, también. Sí, hay gente que es tan putada diciendo como que hipócritas. Igual también que hipócritas porque aquí también pasa la de cosas. O sea, se alarmaron por unos tiroteos y acá. Todos los días hay tiroteos y ahora sí se arrugaron. Ahora los tiroteos son solo para ellos. Monopolizaron los tiroteos ahora estos hijos de putas. Es que aquí en los tiroteos matan más como niños de colegio. Entonces uno está seguro. Si viene un niño de colegio acá, uy, ahí yo le digo cuídese. Sí, cuídese. Le da una recomendación. Sí, sí, cuídese. Mantenga un bajo perfil. Evite mostrar signos de infancia. Signos de colegio. Nosotros diciendo en un capítulo pasado como nosotros si no les pedimos visa para que entren y sale esta semana como pues ni queremos ir tampoco. No, pero vayan a Colombia. Si hay gringos viendo esto, vayan a Colombia. Demos razones para que vayan a Colombia. ¿Sabes por qué acá dicen que no vayan porque les roban los celulares? Sí. Sí. El pro es que ¿dónde más en qué otro país del mundo consigue un celular usted? Un iPhone, el último, a dos millones de pesos. Y probablemente su iPhone. Su propio celular. Sí, pero es que sí, la seguridad, además que han matado a la de gringos también. Ahí en Medellín. Pues que ¿pa' qué van también? Hay una alerta también y no hacen caso. Es que en Medellín, uy. Es que en Medellín matan la de gringos. Pero los gringos también matan la de paisas. Es que también los gringos, sí. Marica. Están ahí empatados. Uy, cogieron de parche, sí. Nos cogimos de parche a matarnos. A matarnos. Dice el intercambio cultural. Y en la misma de esta dice que tengan cuidado, que es que porque hay muchos ataques terroristas en Colombia. Por las bandas que comercializan con droga. Y sí. No, yo estoy tratando de defender mi patria y no puedo, hijo de puta, no puedo. Pero bueno, el caso es que... No, vayan a Colombia, que es lindo. Y todo esto lleno de colombianos que se fueron de Colombia. A buscar oportunidades. Hay una alerta de colombianos también que dice, si usted está en Colombia, trate de no ir a Colombia. Pero vea que ahorita que hemos estado acá en Estados Unidos, uno como que habla con la gente. Bueno, usted en especial, usted tiene que ir a hacer todo. Yo observo desde lejos. Sí, entramos rápido. A mí me dio cagada porque ya es tanto. Que había gente que sí merecía el pase rápido. O sea, cuando estábamos haciendo la fila de enfermitos. Todos así en la fila. Había enfermitos. Yo me sentí mal después de un rato. Pero luego yo vi, uy, unas buenas ruedas así en silla de ruedas así. Oye, acá todo el mundo anda como en unas sillas de ruedas. Son re gordos, ¿no? No, es que acá son gordos, son perezosos. Por ejemplo, el resto de gente que anda en silla sillitas a control remoto, que no las necesitas, solo por perezar. Sí, el resto de gente en esas sillas así. Muévanse, activense. Oye, así está raro el sonido, ¿no? Creí que era un país perfecto, pero parece que no. Está igual de raro usted. No lo escuche, no lo escuche. Es colombiano, es colombiano. El teatro puede hacer la fila. Nosotros, pero es verdad, es que también, no, no, como les dice que no. No, como les dice a un griego, no vaya que es re seguro. No es re seguro. No, yo, o sea, yo digo, yo digo, yo no digo. Pere, 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 pere. Uy, no, está. Todavía, ¿qué más? Ah, suena como las atracciones. En todo momento. pero teatro y con el sonido tampa y cobren esos y cobre si oiga si deberían darnos un poquito más de tiempo acá en el teatro claro y debería traer unas strippers también no oiga qué raro esta merda como está quedando la imagen de colombia hola sí hola parece que hay toques quedarse muy quieto oiga ya yo estoy bien ahora yo estoy bien oigan el país más poderoso del mundo esto no no nos ha pasado esto en iba aquí ya parece que ahí ella así como la antena cuando no la tenía a mí nunca me mandaban a tener la antena bueno pues un colegio como de música no no pero debe ser bien regular por el teatro y él tiene asma y el sonido se arregla pero todavía están van a ser que peamos un pollo para todos aquí es decir una noticia de eeuu a ver qué pasó de aquí de orlando de flor es de florida pasó cerca a no en orlando pasó muy cerca vea que un man porque aquí dice un man de 29 añitos estaba en su casa tranquilo y había otra persona como afuera paseando en el parque el man salió el que está dentro de la casa salió y le dijo oiga ayúdeme momento que es que maté dos personas necesito que me ayude a sacarlas de mi casa la persona que está afuera fue como yo tengo cuatro en mi casa y así llamaron a la policía cuando llegaron el man había matado a los a las dos personas a martillazos en la cabeza de papá para los dos mató martillazos y el segundo que esperaba bueno para salir corriendo no sea que se quedó esperando el segundo así o fil y tus herramientas y y parece que los mató por por venganza porque esas dos personas lo habían echado al agua como no con algún otro crimen que había cometido con un destornillado el otro y el man que le pido ayuda al man que hizo llamó la policía o sea el man dice que entró que entró a mirar el hijo de puta también más bruto así mataron al segundo es lo que es lo que hizo que quien orlando todo es lejos no porque no es como un bogotá que no dice a ver allí a hacer una vuelta a pie no es como voy a ir aquí al oxo y después voy a ir allí el puteadero y luego voy a almorzar normal un lunes tranquilo el man que pensó cuando entró y vio el man pensó que era molestando quién sabe es que así es que yo voy caminando y no sé que también se quema a todas las personas sé qué hace no esto es una noticia es una información que ahorita llegó una alerta ámber que se llama una alerta ámber no les llegó a su celular eso era ahí sí me llegó una yo pensé que me querían estafar a ver a ver otra vez no va a ver otra vez no sé que me cobran más por el anal ámbito y marica y yo les iba a contar a ustedes ahorita me van a estar acá también mandan mensajes de las cárceles porque yo me salí de bañar y él escribió a ver le mandó una foto alerta alerta ustedes la conocerán de pronto ya sí claro ámber a todos a todos les llegan a las mujeres le me metí a bañar segundos antes estaba viendo porno yo creí yo lo relacioné con un virus porque es igualito como cuando uno está viendo así como porno enanos todos vemos porno que la publicidad de caballos de caballos enanos le salió un virus así como el mismo pero que me salió que era esto yo pensé que la alerta ámber traducción significa america es missing broadcas de emergencia y respawns cuando desaparece gente niños especialmente el aviso a toda la gente le dice tú un pedazo desapareció este niño por si usted lo veo algo está en la juega y quien se desapareció ámber un niño que se perdió es muy probable que es probable o no lo van a encontrar violado tal vez que no vea que no es no tengo violaciones ah bueno no yo tengo una yo tengo una pendiente tengo una las 11 yo tengo una política pero con el sonido así yo no voy a violar a nadie pero que en su hacha en su hacha de una profesora de inglés de un colegio de su hacha parece que un buen colegio no quisieron decir cuál pero el bolívar bueno la clase de inglés cuando no había nadie más vigilando ella cogía un par de alumnos o 11 por 1 y se los metía garocita no me gustaba fuerte los llevaba como un lugar del salón donde quedaba como escondida y hacía unos abusos que después atraparon a la profesora parece que eran datos dos alumnos fueron los que dijeron qué pasa pero parece que abuso de varios del salón un mal padre dónde estaban esas profesoras donde no era pero sí que el tema bueno serios es una profesora la que yo la niños si fuera un niño que yo la profesora en españa cogieron a un sacerdote y a su pareja los cogieron los arrestaron por tráfico de viagra espere un momento tengo resto de preguntas como de sexualidad o algo así el sacerdote tenía pareja porque tenía pareja porque el man era el man no era católico era era profesor de inglés el padre era anglicano con los anglicanos pues yo estuve leyendo que me dio mucha curiosidad la noticia el padre no sólo tenía pareja sino que su pareja era un hombre resulta que el anglicanismo el anglicanismo moderno permite que los clérigos tengan pareja y no puede ser una pareja mujer o una pareja varón y pone que la única conducción la condición es que se mantengan como en celibato o sea que no culé por eso cuando vieron que están traficando viagra dijeron para que aceptamos maricas pero con la verga flácida cada día queremos sus lujurias no lo pillaron busque el man es que no se esforzó por ocultar lo sea el mandando misa con la sotana bebed y comet todos de él este es el fruto de mi viagra de de la alianza eterna es que el cristo estaba crucificado pero con la piola así nada el piano tocaba al órgano también va a quedar ahí un rato usted diga que el bien también como no le es bien parados todos y todos ya estaba no se haga el bobo padre es que convertía el semen en vino y todo que gonorreado es que levántate y camina y vuelve mierda a esa perro ay no dios nos perdone es una iglesia re rara como era anglicana iglesia que es una raíz del proten 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 no como se dice del de los protestantes epa de los que el protestantismo haya protestantismo le van a dar cárcel y todo el mano porque si respeten a mi compañero también tiene una enfermedad tiene una enfermedad seria oiga pero si yo hago así hay mucha gente que pregunta vamos a aclarar esto de una vez porque mucha gente pregunta que porque o mucha gente hay mucha gente que molesta como el caballero y no piensan los entibiertos de la gente es que es como es un desgracia es como si un niño en silla de ruedas y pero póngase de pie es como un man con cáncer así pero peínese es igual es igual es fue lo que hizo el no yo hay mucha gente que si se preocupa porque yo a veces estoy hablando y hago como así es que no lo puedo pero es por el turismo es como un tic vocal que tengo no es que me ayuda para pronunciar el inglés la estoy rompiendo la comunidad pues se dio cuenta que le estaba yendo muy bien porque frecuentaban mucho la casa del padre de literar la comunidad fue la que llamó a la policía y dijo oigan no se está entrando mucha gente a la casa del padre o sea el man se van a confesar la verga para de rar si no entran a confesarse normal y salen caminando así todo ya se fue a confesar confiésese confiésese y un día le hicieron una redada al padre una redada sorpresa y en la casa encontraron viagra pues como un hijo pero el man también la podía hacer mucho mejor o sea siendo cura tiene muchas facilidades para venderla cuando se confiese cuando pasan así a la hostia se pone la estación en la hostia y se hace hay otras formas mejores así es se pasa a los sacerdotes no? todos están más locos sí pero bueno este al menos no violó un niño quién sabe quién sabe porque es que uy es que yo no confío en los sacerdotes hay sacerdotes aquí? no confío seguro ahí no quieren levantar la mano seguro tienen la verga levantada mire con detalle la tenemos levantada hacia el señor justo y necesario el sonido mejoró mucho no? un poquito hay que hablar de sonido hay que ignorar el sonido hay que ignorar el sonido hay que ignorar el sonido y mira que se arregla ignorémoslo totalmente florale florale en Bucaramanga en Florida Blanca de hecho hay gente de Bucaramanga allá en el pueblo había como un grupo de señores ahí tomando en Florida Blanca no? y uno de los señores estas cosas que le pueden pasar si no se pone las pilas mi perro Florida Blanca En Florida Blanca El señor estaban tomando ahí en una parte de Florida Blanca El señor le dijo, uy que pena voy al baño un momentico Se fue al baño, que era pues el baño, o sea no era el baño sino era como de hacer en un árbol por ahí en cualquier parte Mientras estaba haciendo chichi, se cayó a un abismo el pobre man Se dio en la cabeza, quedó inconsciente En la cabeza, quedó inconsciente y quedó con la cabeza dentro de un río La mía en el baño así, y se murió Ay, que gororrea, pero orinó sí, o sea Seguro, seguro que orinó todo Qué manera de morirse tan pelle, güey Bueno, reostir a orinar, sentir que se cae, o sea sentir como uy ¿Será que uno para de orinar? ¿Y será que se corta la orina? ¿O será que sigue saliendo? Que la orina sigue así, o sea No, que pensaría el hermano, o sea, mando el hermano se cae Y dijo, uy gororrea, o sea, yo lo que, uy, no, lo primero que uno piensa es como Ojalá no sea, o sea, me caí, ojalá no sea muy grande el vacío Después de un rato, que usted se da cuenta que pánica Después de un rato, hermano, ojalá Hermano, entonces ni cagar, entonces ni cagar ahorita Sí, ya ahorita me toca es Pero es que tenía que morirse también Sí, pero es que se puede morir del totazo o hay que quedó inconsciente y quedó ahogado Pero que se murió o se murió Sí, o se murió de la pena Uy, sí, qué pena, uno que lo encuentren así en un río Con los pantalones ahí abajo así Uy, sí, repáila el que lo encontró, güey, ¿no? Un niño así al otro día Mami, voy a jugar fútbol así Con el balón, con un cucho Ay, con los pantalones abajo Papá ¿Y cuánto tiempo se habrán dado cuenta los amigos de que el man pasó algo? Uy, qué gonos real Claro ¿Y cuánto tiempo? ¿Por ahí a los 15 minutos? ¿Dónde iban a pagar? Este Pedro sí se inventa cualquier maricada para no pagar Para no pagar ¡Hijo de puta! Pero despierta Pague, Pedro Le sacan la plata, Pedro Nos veo mañana Imagínense que estamos los dos tomando así Y yo me voy a orinar y me encuentra muerto ¿Qué hace? Descansar Sí, pues ¿y ahora cómo va a ir a la fila rápida de Disney? Véale, tengo una noticia Una muerte en Florida, la normal Florida de acá Florida verde A secas Florida de secas ¿Qué pasó en Fort Lauderdale? Fort Lauderdale ¿Qué? Ahí pasó No entiendo de qué se ríen Fort Lauderdale ¿Por qué se ríen? No Es que no entiendo de qué se ríen Es una ciudad importante de aquí O sea, no es como cualquier lugar Es una ciudad importante Es difícil Le doy O sea, es una palabra bastante difícil de decir ¿Cómo se pronuncia? Yo tampoco sé cómo se dice Por eso ignore esa noticia Por eso yo no voy a decir ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? Alguien que sepa ¿Cómo? ¿Yo qué? ¿Fort Lauderdale? ¿Yo dije? No Usted For En U, ese sí pronunció Ese sí pronunció bien Florida Se despronuncia rápido Ya pronunció bien Dejé la boca medio cerradita Diga Fort Lauderdale Fort Lauderdale Pero no la mueva tanto Menos Fort Lauderdale Menos La está tratando de mover Menos, menos, menos No mueva los labios ¿Qué puedo mover? ¿Qué puedo mover? El bracito, el bracito El bracito En Florida En Florida Dos niños Niños normales Estaban jugando en la playa Entonces dijeron los niños ¿Por qué no cagamos un hueco? ¿No? No, si usted es un niño Vista Era un niño y una niña Porque de niños es Qué buen plan Claro Hasta de grandes Pero sí Pero sí, es verdad Si uno va a la playa Va a hacer un huequito Pero sí, es verdad Si usted me dice ¿Qué, Sánchez? Nos cagamos un hueco Le digo, breve, Piro Vale, vamos para esa ¿Sí? Sí, vamos Estos niños empezaron a cagar un hueco Y dijeron ¿Qué tanto podemos cagar, no? Entonces alcanzaron a hacer un hueco De más o menos metro ochenta Y eso es harto Que es hartísimo O sea, usted mide cuánto Un ochenta Yo no te hicieron Joder, puta Eso parece ¿Puede usted pararse un segundo? Parece 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 un segundo ¿Para qué? Parece Me paro y yo así Vea Los niños acabaron Más Más Lo bueno es que esto no censura apenas Sí Casi es que así de grande era el hueco Paso me hizo parar Los niños quedaron en un hueco Obviamente no era un hueco así como usted Así como tan bonito Así como Así como con tantas cualidades No era un hueco así No hay ningún hueco como tú Gracias No hay ningún hueco como el de tu madre No En caso es que estaban ahí ¿Qué pasó? Se derrumbó el hueco Como los bordes derrumbó Como los bordes se desbordó Así el hueco Se hundió Y quedó la niña atrapada Y el niño encima de la niña Y el niño quedó atrapado más o menos hasta el tus Como hasta los hombros Y se murió la niña No, a lo bien Ajá Uy no pobrecito ¿Y los papás dónde están? Pues están averiguando Se abrió un debate Una gonorrea Mucha gente que quiere Pues como que Den cárcel a los papás Pero los papás dicen Pues es que estaban jugando O sea Dejamos de ir jugando un rato Los papás como que se fueron a hacer algo No sé Cualquier cosa Culiar Se fue Se fue a abrir un hueco el papá Los papás estaban cerca ¿Y qué? Intentaron sacar a la niña Pero ya era muy tarde Me dieron cuenta Pues porque obviamente Me imagino que el niño Empezó a gritar El niño que se sintió enterrado Trataron de ayudar De hecho la niña La alcanzaron a sacar Para llevarla como a un centro asistencial La niña Y se murió Murió pues sí Ahogada Se asfixió Lo más gonorrea Es que ahorita Tienen que volver a enterrarla Una vez yo estaba en una playa Hacía un hueco Más chiquito Como usted Póngase de pie Como se nota que yo soy la mujer de la relación Hice un hueco No sé Póngale por ahí un metro Uy pero era un buen hueco Yo lo que quería Mi objetivo Era enterrarme en la arena Pero que la arena quedara plana O sea no como hacer una montaña de arena encima mío Sino meterme Y que la arena quedara plana Como esconderse así bien Una cabeza por fuera Para no morirme Dice el hueco Ya que había sentado Así como en el flor de loto Me senté En flor de loto Era un niño todo curioso Usted ¿Puedo acabar este hueco? Luego me centraré en flor de loto Era un niño muy raro Este hueco Ayu era raro Sobre todo Usted sentada en flor de loto Y yo por allá Pero yo no quiero acabar un hueco Qué raro ya Senté en flor de loto Así con las piernitas cruzadas Y ya me empecé a echar la arena encima Y logré quedara así Que quedara plano Y quedara la cabeza así Como las 5 de la tarde La marea estaba subiendo Le dije a mi hermano Estaba con mi hermano Él me ayudó a toda la logística Le dije a mi hermano Mis papás ya estaban en la habitación Le dije Llama a mis papás Que traigan una cámara Para que me tomen una fotico Para el recuerdo Fue a llamarlos Y ya el agua empezó a llegar Pero el agua llegó Y el agua cuando pasó sobre la arena Y bajó la ola Compactó toda la arena Que me estaba rodeando Ay marica Y a mí me estaba costando Resto respirar Porque yo estaba así Y yo con las manos así Y qué gonorrea Uy Y no me podía mover Y qué gonorrea estar en flor de loto Tan desesperado No pasó mucho tiempo Pero me asusté Porque me costaba mucho respirar Y yo trataba como de levantar la arena Y no me daba la fuerza Porque podía respirar un poquito Nomás era como Como Archer Y allá llegó mi hermano Y ya la foto La foto Y ya me ayudaron A quitar un poco de arena Y ahí ya pude sacar Uy bueno Casi su hermano No Le hubiera dado por ir al baño Y se cae un abismo Y se muere Usted se muere Nos morimos los dos Paila Quisiera tener una historia Así también como en la arena Pero yo conocí el mar Como a los 25 años La mía fue en Cancún ¿No? No Pero hijo de puta Claro uno que va a ser Flor de loto en Santa Marta Nueva York Apareció una pierna En las vías del metro La pierna Y pues claro La gente Imagínese Se la encontró un man Que Que le faltaba una pierna El man todo contento Uy Lo que Nueva York te quita Nueva York te da El man era un Como el que barre la nieve Como el que barre la nieve Estaba como quitando Como la nieve Así como de las vías Tienes el susto Estaba quitando la nieve Y usted va quitando Todos los días Ustedes lo llaman a quitar la nieve Y el anado Usted está ahí Y una pierna Creo que el man Primero pensó Que era un muerto Que el man encuentra la pierna Y como Uy Paila Muerto Ah no Solo una pierna Se dieron cuenta Que la pierna Había viajado Resto de De kilómetros O sea La piernita Así subiendo O sea Le pregunta al poli Qué pena para Allá para el Times Square Cuál como Cuál cojo Cuál cojo Cuál cojo Está buenísimo Lo que era una pierna Uy Está bueno Eso fue un chistazo Ese chiste tuve de todo Uff El caso es que Le faltó fue cuerpo Al chiste Es que Las piernas las hallaron Como por el Bronx Venían desde Manhattan La pierna Cuánta distancia hay Desde Manhattan Es lejos Sí Por ahí cuánto 100 kilómetros No sé Pero son varias estaciones Y en piernas Empiece 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 En qué parte de Manhattan Está Porque Manhattan Es grande Pero póngale Mínimo Mínimo Unas 10 estaciones De metro Yo estaba leyendo Que parece que Nueva York Como que es una gonorrea Se atropellaron A una indigente Metro atropelló A una indigente Y le quitó la pierna Y la pierna Se fue pegada Primero encontraron La pierna ¿Sí? Hubo alguien en Manhattan Encontró un cuerpo De alguien muerto Sin una pierna Le ataron caos Dijeron Ok O esto está pasando mucho Yo creo que Lo primero que es la policía Empezó a averiguar Porque cuando Manhattan Apareció Me va a decir una pierna Y algún policía En medio de las dos Se enteró Lleguemos la pierna Ajá Y dijo Lleguemos la pierna Porque el cuerpo Pesa mucho Lleguemos la pierna ¿Se cree que fue así? Yo creo que sí O no No la llevemos Mándeme una foto Tan marica No Yo la llevaría Por el drama ¿Sí? Como la cenicienta ¿Sí? Tocó antes de las 12 Antes de las 12 Antes de las 12 Y rápido Fantástico Eso es de la vida Ayer estuvimos en Disney Que yo no hablo inglés Esto no pasó en el metro De Nueva York Pero pasó en el Transmilenio De Bogotá En Disney hay como un metro Y en Bogotá No tenemos metro O sea Hay un metro Para Disney Monoriel Un monoriel Monoriel Disney Es grande O sea Disney es más grande Que Chía De caso es que No hay metro en Bogotá ¿Qué pasó? Transmilenio Y en el Transmilenio Esta semana Van una gente De Bucaramanga Llevaban su perrito Y era la primera vez Que montaban en Transmilenio Y en la estación De las Américas Pusieron esas vainas Anticolados Que son horribles Que son como una vaina Una torre así De palos así Hay que cruzar Yo no se iban con la perrita Y no saben bien Cómo funcionaba Y trataron de entrar Cuando entraron La perrita Se quedó atascada Entre el sistema Ese se quedó así Como atorada Del cuello Y trataron de sacarla Y pues no podían Le pidieron ayuda A la gente de Transmilenio Y los de Transmilenio Como Él pagó la boleta Los de Transmilenio No hicieron nada Entonces ellos llamaron Primero Como al esposo De la señora Y el esposo Estaba como trabajando Yo no se Y llegó en moto Y también llamaron A la policía Llamaron al esposo De la policía Llegó primero el esposo Obviamente La policía Llegó el esposo Que tenía casualmente Muy de buenas Una cegueta en la maleta Uy el mal Un hombre que resuelve Señoritas Y cortó al perro Por la mitad Y empezó a cortar Uno de los tubos Pues donde estaba Torá Uno de los tubos De esa vaina Con la cegueta Empezó a cortarlo La policía Se demoró como una hora Pero ya estaba mal Que tenía la lengua blanca Y todo O sea ya estaba mal Cuando llegó la policía Y los bomberos También traían una herramienta Para cortar el tubo Porque era como la solución El papá Logró cortar el tubo Con la cegueta Sacaron al perro La policía La policía se llevó Y los otros perros Y a Yambucaramanga Cuando regrese Cuando regrese Es Caramanga No una locura No no me van a creer Todo lo que pasó La gran ciudad El sueño bogotano El sueño bogotano Colombia Un papá hueón Empezó a discutir con su hijo Un man de 27 años Tenía mi edad Estaba arreglando Como unas cosas eléctricas En la casa Y empezó a discutir Con el papá Mi mamá y los vecinos Dicen que empezaron a discutir Que empezaron a pelear Como que el niño No quería cambiar un bombillo Y ya que cambie el bombillo Y ya que no No lo va a cambiar Cucho bonorrea Yo creo que fue así Ya van a ver por qué Ah que no Lo cambiará su madre Hijueputa Y la mamá ya en la cocina A mí no me meta Gran hijueputa Estoy haciéndole el almuerzo So gran malparido Perro Y el otro Ah gonorrea Entonces ahora No sé por estarlo Consintiendo tanto A este hijueputa De malas malparidos Como ya no lo consienta A usted perro Hijueputa Así Y el chino eso Mamá Nos quiere contar algo De su vida Tranquilo Sáquelo Usted fue la que Lo hizo enfermo Hijueputa Y la tengo A reclarar Para la violencia Intrafamiliar Sí Es que están ahí Yo creo que casi Fue la pelea Por lo que le voy a contar Que cambie Que no Que lo cambie Usted de triple Hijueputa Espere pues Estoy narrando Mis noticias Estoy narrando Mis noticias Yo ahorita narro A sus noticias En que iba Perro hijueputa Gracias Perro hijueputa Entonces Que este perro hijueputa Ah pues entonces Como a mierda Me respeta Que yo soy su papá Chino Sotgar Se borrea Por el culo Que es la mierda Conmigo Entonces no va a respetar Su papá Malparido Sino pues Que respeten Usted primero Viejo Que se va a hacer La madre Piro Viejo puta Que se va a hacer Su marica Ahora La gonorrea Así Era una pelea Era grande La pelea Y la mamá Pues van a dejar Hacer el hijueputa Almozo No van a dejar Hacer el hijueputa Almozo Póngale hijueputa Bombillo Póngalo Y ya Porque no joda No sea zapa Malparida No sea zapa Viejo puta Me va a poner Bombillo Yo lo va a poner Usted perra Y se pudo Así No varica Era una familia Terrible Pero vayan Y visita en Colombia Que eso es lindo Yo creo que nunca Habían dicho Tantas groserías En Orlando En este escenario Yo creo que Y seguía la pelea Mañana van a llegar Los estudiantes Del colegio Y van a estar así Uy ¿Qué pasó aquí? Que energía tan horrible Uy que energía ¿Qué es esto? Empiezan a insultarse Vea zapo perra El bombillo Seguía sin cambiarse Claro Entonces seguía la discusión Que ah que cabrón Usted Que no Que su cara Ya madre Ya esta mamá Monque La lenta Amber Triple Hijo de puta Empezaron así A decir La otra Por eso es que no vienen Los gringos a Colombia Viejo hijo de puta Porque usted con sus Malparidas groserías Viejo cari Hijo de puta Dice Que ojalá Ese chino Fuera gringo Para que lo maten En un colegio Hijo de puta Así marica O sea No una violencia Abismal weon Abismal weon Abismal weon Abismal Abismal como Yo soy el bombillo El otro le decía Tome su hijo de puta Bombillo Tome coja El otro pues Venga el bombillo Yo lo cambio Hijo de puta Así No yo soy el bombillo Una violencia Abismal weon Ya que paso Con el bombillo Pues estaban ofendiendo Mucho Y el papá Como 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 El papá Y estaban ofendiendo Hijo de una gonorrea Y el papá Que a mi no A mi me respeta Uy que pastilla A mi me respeta Hijo de puta Que esta malparida Se moró con el almuerzo Hijo de puta Y usted sabe Que a mi cuando me hambre Yo me estreso Hijo de puta Y yo no respondo Y que saca un cuchillo Y le mete dos puñaladas Al hijo Por fin lo cayó Y bien hecho Porque estaba mamón Hijo de puta Y que le metió Dos puñaladas Al hijo Cuando me invita A almorzar A su casa Metió dos puñaladas Al hijo Por eso yo creo Que mi interpretación Fue correcta Pudo ser más breve Pero está bien Muy bien El putado Tiene que prestar usted Para meterle dos puñaladas A su hijo Marica ¿Cuánto tiene que sacarle La piedra Y el bombillo No lo cambiaron Bombillo Bombillo fundido Y el bombillo Bueno me van a cambiar O no triple Hijo de puta Porque yo Medio hora Acá con marica Esperando a ver Si me cambian Hijo de puta Y la mamá Me desperdiciaron El almuerzo Me ensució el piso Y llegaron Los de la policía ¿Quieren almorzar caballeros? Es pena que no hay luz Es que no estoy O toca rogarles Para que almuerzan A esos triple Hijo Metió dos puñaladas Al hijo Imagínate una En el brazo Ahí es donde están viendo Qué pasa con el papá O sea Pero lo mató Lo mató No había dicho que lo mató Ah lo mató Le apagó la luz Le apagamos la deducción Sí Saquemos la conclusión Más bien De Leancarse lo que Porque el papá Alega Qué van a hacer Con el bombillo Interrogan al bombillo Y le ponen otro bombillo En sí Al bombillo ¿Cuánto es bombillo? Yo estaba apagado Estaba apagado Estaba apagado Yo no vi nada Papá alega Que Él no lo quería matar ¿Qué puede ser? El papá alega arrestó El papá alega Este capítulo No lo van a dejar Ni subir Yo creo El caso es que Y donde no lo dejan subir Va a la madre Y hijo puta Estoy arrojada Entonces nadie dice groserías Ahora triple Hijo puta Es que una mierda Vamos real No ven y amenazarme ¿Por qué me limpia el culo Con la camisa nacional Como una mierda Hijo puta Es una camisa Las manos sean boos Indignense por algo de verdad Hijo puta Es verdad Todos los días Viola Matan Nos roban Y ustedes me van a apuñalar a mí Porque me limpié con una camisa Límpiase con una de millos Entonces Hijo puta También Es fútbol Las manos han boos Perdón Entonces Están viendo ¿Por qué? Le metió dos puñaladas Una en el brazo Y otra La que lo mató La puñalada que lo mató Entró al corazón Eso me dejó al corazón Papi No peleemos Ahora sé Hay una luz El bombillo empieza a cantar Hay una luz En algo Para la cárcel El papá ¿Cuál es la duda aquí? ¿Qué es la duda? No Y pues Lo gonorrea Ahora es Si no Si no Es verdad El papá Para la cárcel El bombillo Para protección de testigos Y ahora que va a ser La violencia intrafamiliar A lo que los lleva Seamos seres más calmados Aprendamos a ser más tranquilos A bajarle a los improperios Una mujer perdió a su hijo Porque lo mataron Y perdió a su esposo Porque se va para la cárcel Y no le cambiaron el bombillo Y no le cambiaron el bombillo Y le sobró la de almuerzo Sobre este dato y ya El sonido Está malo Vuelvo y le repito la noticia Entonces que gran hijo puta Entonces que no va a cambiar El bombillo Pues lo cambiará Antes de su madre perra Hijo de puta A mí no me meta mal parido Y estoy haciéndole el almuerzo Hijo de puta Entonces que Ay toma mierda Hijo de puta Hijo de puta Así el chino enfermo también Ahora todo Es consentido Hijo de puta Toma el bombillo Pues venga el bombillo Hijo de puta Entonces Arqués la mierda Dos puñaladas Casi es que Tu lenguaje Vea son Ah esta hijueputa página No me deja leer la noticia Si no me suscribo Es que el tiempo es repadida El tiempo no le cobra por leer noticias Como si estuvieran bien reactadas también Maldita No es que el tiempo tiene huevo también Es que son unos mal paridos No es que un desgraciado Tenía a una adulta mayor En Cali Esto pasó en Cali Tenía a la adulta mayor Y la torturaba No le daba comida No le daba agua Ay si la otra corte ese almuerzo La bañaba manguerazos Y le echaba cloro Ay no Pero Era como un familiar de la señora Si era como un familiar Los vecinos fueron los que Empezaron a ver como el comportamiento extraño Y fueron los que llamaba a la policía Cuando llegaron Pues estaba una viejita Vuelta una Blanca Los policías pues ya fueron a ayudarla Pues la sacaron de ahí Y la señora decía que le ardía la piel O sea la tocaban Y era como Ay no Me arde Viejitas tan bonitas que son Algunas sí Otras no Su mamá muy bonita Y me ganó el hijo de puta Y Hijo de puta Aprovechó para tomarse una foto Tenemos un regalo Si es un regalo Si es un regalo Para ustedes Para los que están acá Regalo se los va a dar Un agente Que se llama Migrando.com Migrando Ahí está Regalazo Porque sabemos Que muchos de ustedes Están aquí A prensa Migrando.com Nos dieron un cosito Para regalarle A alguno de ustedes Que hacen ellos Vea Ellos Pero yo no me acuerdo No voy a ellos Acesoran si usted necesita Que un asilo Que es una petición familiar Petición familiar O TPS Entonces es como Que una transmisión sexual Es TPS TPS es para los venezolanos Entonces si usted Tiene un amigo venezolano También lo puede ayudar Ahí está Entonces les hace todo Lo que ustedes necesitan Que no tengo papeles Y necesito quedarme Aquí en Estados Unidos Pin Migrando.com Ahí está Regalo de Migrando Para uno de ustedes Es un bono de regalo Donde le van a hacer Todos los papeles Toda la asesoría O la del asilo político O la petición familiar Gratis Este es gratis No Primero que llegue No porque ustedes Son buenos pasando Escondidas El primero que llegue Llega por un túnel Llega por aquí Atrás Está todo mojado Es una historia fea Para haber llegado aquí Y si ¿Quién le tocó duro? ¿Quién necesita Lo de los papeles? Levanta la mano Que necesite Esto no es una trampa Se los juro Que esto no Si quieres Volte en la cámara Del público Todo bien Esto no es una trampa Parece el que está Ya en la última 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 Eso usted parece 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 Y le llega la policía Lo tacle ¿Cómo es su nombre Brian? ¿Su nombre? Andonui Casi le pega ¿Cuántos años Tiene mi perro? Claro Está mal de plata ¿Cómo llegó acá? Ah no Hace otro Otro El que diga La gente El que diga La gente ¿Qué pasó el río? Y todo mojado Lo acaba de pasar Tepe ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Isabel Isabel Digo Tatiana Tatiana ¿Llegaste tú acá? Por Mexicali ¿Por Mexicali ¿Se llega? Ah por la frantera ¿Y cómo es la vaina Y el trámite ¿O qué? El trámite El trámite Usted corra hermano ¿Cómo fue? Fue caminando Fue en un camión Fue Trocha Corriendo Te lo merece Te lo merece La asesoría Cuesta más o menos 1500 dólares Querida Isabel Eso que te acabamos de dar Es para que la tengas gratis Ahorita la vende Se cambiaron unos Unos dulcecitos Uy Qué ricos los dulces Vea Unos Skittles Orpach Bum Bum ¿De dónde sacaron Un bum Bum Y Bea dice Hicieron un dibujito De Fox News Esto va a ser Las hojas de Dilan En el próximo show Camilo Sánchez Camilo Pardo Con mucho amor Y admiración De Sara Escribió bastante largo Mi nombre es Sara Tengo 15 Tiene alguna condición ¿Ella tiene alguna condición? Sí porque dice Que le agradece a usted Porque cambió La perspectiva De mi condición Dice Tengo una enfermedad Que bueno Que mi enfermedad Tenga papás Don Tourette Una enfermedad Huerfana Es como que no Que no Sí que está sola Con mucho cariño Admiración Y respeto Sara Sánchez Porque tiene su apellido También Ah ¿Vera la prima? La prima Todos los Sánchez Son como efectuosos ¿No? Es una enfermedad Genética En el estudio Uy marica La leeré Más personalmente Sara Gracias Un abrazo gigante Qué bueno Y ojalá que lo encuentren Los papás A tu enfermedad Los papás De la enfermedad De Sara Están viendo esto Comuníquense Con Sara Necesito Unas copitas Y una botella De trago Que no puedo mostrar Aquí por leyes De Estados Unidos Gracias Así no Nos advirtieron Y nos lo advirtieron Rostro Dijeron Si le dan trago No pueden abrir El trago Están en un colegio Es súper prohibido Es súper prohibido El trago En los colegios Y creo que tampoco Podíamos decirlo O sea que lo dejamos Irvámoslo ya Claro Si trago No tiroteo Los que quieran Trago Así es Estados Unidos Ni pensarlo No permiten trago Porque una vez Estaban tomando Y le dijeron Qué matelo Y el otro Un dibujo Hecho a mano De nosotros Vea Cómo la vea Hay talento Hay talento Oiga hay talento Quedo re bien Pero vea mi carita Pero así es usted Papito No papá No Tengo como una Enferme mea Güer No pero está lindo Una mezcla de usted Y Sara Está muy bonito Muchas gracias Está re lindo Vamos a leer la cara De resto Haciendo esta mondaz El fondo Que una mierda Porque me quedé Sin tiempo No pero está bonito El fondo Nunca sé por deban Porque ahora sé Que el fondo Es una mierda Cuando creí Que era genial Creí que era genial Ahora Yo le voy a colgar En la casa Pero ahora Yo quiero colgar Esa mierda Podemos cortar Un saludo Para Luis Daniel Vitola Y alias Mamahurra Camilos Aquí les dejo Unos regalos El pen Es para el que No se queda quieto Y la tetona Es para el que Tiene cara de virgen Los dos son para usted Haciendo el espacio comercial Síganme en Twitch Como Arroba Mister Bazuco Disfruten su visa Ah veas Como pa Tomar Lo que aquí se puede Tomar Ah sí Uy horrible esto De cannabis Marica De cannabis Gracias Gracias Porque si Si no Eso hacía falta Una muñequita En qué concepto Lo tiene No esté como Está lindo Bueno Ahí toca Vea Abramos los rápidos Para que podamos Abrir varios No estamos hablando Resto Pero resto 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 Ya que importa Bueno rápido Rápido Uy esto es tarde navideño Dice así No puedo abrir A mí son más borrachos Estos Hijueputas El navideño Tampoco Es una bolsa De Disney Y es severa botella Severa botella De aguardiente Antioquia Amigos ¿Quieren pegarse Una peda A la hijueputa? Bienvenidos A la casa magica Gracias por salvarnos Con su humor Blablabla Perdónen Blablabla Dice acá Ay rompió La casa Vea Ush 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 Una bolsa La última vez Que nos regalaron Esta cantidad De condones Estaban vencidos Marica Una vez nos regalaron Una vez nos regalaron Una bolsa Así de condones Y yo me puse A regalarle A todo el mundo Y a los dos meses Nos dimos cuenta Que se habían vencido Hace un año A los dos meses Nació Sara Entonces están buenos Ush Ush Mire este Un huevuta Estos manes ¿Qué? No les pegan En la cara Ay vea Y porque hay Condones femeninos También para las chicas Porque aquí No se inscribirán Vamos a volver a prestar Este teatro Pero Mañana Mañana Los estudiantes Que van a llegar Pero profe ¿Cuál es la clase De hoy? Mire y hay condones Vea Condones con sabor A chocolate Y de fresa ¿De cola? De cola Condones con sabor a cola Pues como Coca-Cola Qué exageración Mandaron Ush ¿De dónde sacaron Tantos contones? Que tocó ponernos Las pilas muchachas Y Project Response Es como un proyecto Es como un proyecto Para evitar Las enfermedades ¿Huerfano? Y se llama Project Response De acá Mandaron una carta Pero sellaron Todo el sobre O sea No hay por dónde Abrirlo ¿Qué es este lugar Tan extraño? Marica está muy loco Weón O esto Ah no Eso es como De la bolsa Claro Eso es lo que va Al fondo Otra bolsa roja Vea marica No Mire Estos son negros Vea Esto que dice acá Vea Presente Present this card At our clinic For a free HIV HEP test Ah como Que presente esta carta Para hacerse un test gratuito De VIH Ay vengala No Para el tiempo Vea Vamos a enviar unas cosas Para limpiar el carro Después de esa Culiar Después de culiar ¿Qué mi amor? Su postre Postrecita Dibujo Es una nueva fan Gaby Nuestra hija Y los regalitos enrollados De nuestra parte Vea Esto es un regalo Esto debe ser como Un lápiz No lo abra aquí No lo abra aquí Pero si es un lápiz Vea Los caminos De Ricardo y Daniel Nuestro emprendimiento De tarjetas Y ellos regalan tarjetas Pero debe ser tarjetas Ah es un porro Dice Open to see your future Vamos a abrir Para ver el futuro Que es una carta Que nunca Una canción Que nunca se acaba Nunca se acaba Sí, vean Nunca se acaba Demuestro que sí se acaba Pero espere Primero leemos que dice Camilo Gracias por hacernos reír Uy que fastidio Esta mierda Se va a acabar Sí se acabó Gracias Gracias por hacernos reír Siempre con su humor Único Viene solo una tarjeta Pero si quieren parcharla Tomar y volverse mierda Ya Atentamente Daniel y Ricardo Ahora trata de apagarla Salen unos confetis Y apaga marica Ya Buenas noches Camilos Espero y les guste este regalo Gracias a ustedes Nos reconciliamos De parte de la mexicana Y el colombiano Ay tan lindos Y es como una piñata mexicana Pero que es la colombiana Y el mexicano Como dos carteles Hoy cuando ustedes vean esto Hoy vamos a estar En New Jersey El show de Miami Fue hace tres días Entonces a Miami No se enteró el show Fue hace tres días Y de la otra semana Vamos a estar en Nueva York Y ya Sus noticias Pueden hacerlo Envíen sus noticias El señor lo encuentran En todas las redes Como arroba Camilo P magia A él me encuentra En todas las redes Como arroba Déjenme quieto Esto fue todo Por un capítulo más De Fox News Cha 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 cha